La cuarta transformación y estamos gobernados por el mejor presidente de esta época contemporánea, escorias y basura. Qué pena me da que el pueblo mexicano tenga que soportar esos desplantes, esas injurias, esa falta de respeto a las instituciones. ¿Dónde están mayores de edad? Dando el ejemplo a las nuevas generaciones, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. La seguridad, la Estrategia Nacional de Seguridad se plantea a corto, a mediano y a largo plazo. La tarea se ha cumplido a cabalidad. Los cuestionamientos que hacen acerca de que se está militarizando el país mienten, mienten y mentir es no tener ética y no tener moral, cabrones mentirosos.